Se cumplen mañana elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Jamundí. Hablamos con la comunidad acerca de qué espera del nuevo burgo maestre. Se cumple este domingo 15 de abril la elección de un nuevo alcalde de Jamundí en reemplazo de Manuel Santos Carrillo, quien renunció sometido a un proceso judicial. Los candidatos son Edgar Yandy del Partido Liberal, Eduardo Moya de Todos Somos Colombia, Yorman Rojas del Polo Democrático y John Freddy Pimentel del Partido de la U. ¿Pero qué dice la ciudadanía sobre estas elecciones en un municipio con graves problemas de corrupción administrativa, desempleo, infraestructura vial y más? Nosotros queremos que haya un gobierno transparente, un gobierno sin manipulación. Queremos que haya más empleo, que no solamente una persona sea la dueña del pueblo. La población espera soluciones. Jamundí, digamos a raíz del gran crecimiento demográfico que ha tenido en los últimos años, pues tiene diferentes problemáticas en distintos aspectos relacionados con el tema de servicios públicos, de movilidad, de infraestructura vial, de educación si se quiere. Y proponen un golpe de opinión. Yo le pido a la comunidad, como lo he escrito en los periódicos, en la columna esquema del nuevo Jamundí y en el rotativo, que voten por un programa de gobierno, que lo analicen, que haya votos de opinión, votos de conciencia, que no se dejen constreñir con las dadas monetarias o la compra de votos, sino que den un golpe de opinión. ¿Cambiará algo en Jamundí con el nuevo alcalde? Es la pregunta que muchos se hacen. Un nuevo corte para publicidad y regresamos.